Chilenos y chilenas, compañeros y compañeras, nos encontramos una vez más, unidos, juntos, queridos compatriotas, una vez más, en la quinta vergara, que aquí he soñado con la vida, he jugado con la suerte, ye 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 ye, aquí la maldad está prohibida, yo no soy de ningún barrio a la deriva, yo soy de barrio, pero de barrio fino, ye ye, Gabriel, Gabriel, despiértate, Gabriel despierta, ay, ay, desperté otra vez con cara de choro, no, no de nuevo, donde tenga mis dibujos, y mis historias, donde canten los pájaros, una casa en un árbol, con escalera de cuerda, y las comidas, que a mí más me gustan.